Estimados, continuando con nuestro proceso de desarrollo del ejemplo completo de una API en arquitectura Redful orientada a servicios. Estimados, continuando con nuestro ejemplo de desarrollo de una aplicación hecha en arquitectura orientada a servicios, específicamente en arquitectura REST, utilizando la herramienta de lenguaje Node.js y la base de datos MySQL, pues estamos en un punto interesante y es en el punto de hacer el despliegue de la aplicación. Recordemos rápidamente que en el ciclo de desarrollo de software, pues hay unas fases claramente identificadas que son, como lo muestra aquí nuestra gráfica, pues algo cíclico, repetitivo, constante. Obviamente iniciamos primero en el proceso de planeación. Luego pasamos al proceso de análisis del software a desarrollar. El proceso de diseño y llegamos a un proceso interesante, que es el proceso de implementación. que en este caso en la gráfica, pues es el paso número 4. Paso número 5, testing e integración. Y el paso número 6, mantenimiento. Más o menos es una idea general. Por supuesto, en algunos casos, si trabajamos con la metodología Scrum, el testing y la integración se está desarrollando en todas las fases paulatinamente a medida que hacemos los sprints o los ciclos de desarrollo. Lo que nos interesa en este video de desarrollar es el tema de la implementación o liberación o despliegue. Y es lo que corresponde pues a la instalación por primera vez del programa cuando pasa de estar en fase de desarrollo a fase de producción. Conocida como implementación, deploy o despliegue. Para nuestro caso, vamos a hacer el despliegue de nuestro ejemplo utilizando una VPS. Bueno, rápidamente recordemos que es una VPS y si no adquirimos el conocimiento para los que no lo tengan. Una VPS no es más que un servidor tradicional como el que tenemos en todas las empresas físico con sus características especiales como cantidad de memoria RAM, procesador, etc. Pero en este caso, alojado en el Internet. Es un servicio alojado en el Internet y por supuesto se transforma en un servidor virtual. Continuando entonces con esa descripción, VPS nos traduce Virtual Private Server o servidor privado virtual. Es una máquina virtual, una virtualización de un servidor en el Internet y hay una gran cantidad de compañías que se especializan en prestar este tipo de servicios, un servicio muy demandado hoy en día. Recuerden cuando vimos lo de arquitecturas orientadas a la web y hablábamos de los servicios que se prestan hoy en día, como las PAS, las SAS, etc. Este es uno de esos tipos de servicios. Es mucho mejor que un servicio tradicional de alojamiento de los que llamamos hosting comunes y corrientes, porque obviamente el hosting tiene unas características muy estáticas, mientras que un servidor privado virtual es una herramienta que le permite crecer sobre la marcha. Si nuestro desarrollo requiere más ancho de banda, más capacidad de disco duro, más procesamiento, simplemente dando un clic para cambiar el tipo de plan, en menos de cinco minutos, nuestro servidor está tuneado para responder a una nueva característica de rendimiento de nuestros usuarios. Cosa que en un hosting tradicional no es posible porque los módulos son, o los paquetes que venden son estáticos. ¿Qué BPS podemos encontrar en Internet? Pues hay muchos. Eroku, Alibaba Cloud, IBM Cloud, Amazon Web Service, Azure de Microsoft, Google Cloud, y hay otro ejemplo práctico, por ejemplo, como DigitalOcean, una compañía que se llama Vercell, otra compañía que se llama Netlify, y etc. Ahí encontraremos muchísimos proveedores de este servicio. Como pueden ver, aquí están los tres gigantes del mundo de la computación, IBM, Amazon y Azure. Alibaba, pues es un gigante chino de la comercialización, pero también está metido en este negocio, es un negocio interesante. Y vamos a hacer nuestro ejemplo práctico utilizando Heroku, la capa gratuita que tiene Heroku. La mayoría de estos servicios tienen capa gratuita que nos sirve para probar y testear aplicaciones para que posteriormente, pues si ya el desarrollo es cierto, en una empresa, pues adquiramos el paquete y hagamos el despliegue ya definitivo y real para cualquier empresa. Para hacer el despliegue en Heroku, vamos simplemente al navegador, escribimos Heroku y encontramos este sitio, Heroku.com, Heroku Cloud Application Platform. Nos dice que Heroku es una plataforma como servicio, PAS, tal como lo vimos durante nuestras clases, que le permite a los desarrolladores construir, ejecutar y operar aplicaciones enteramente en la nube. El esquema que maneja Heroku es de contenedores o de pequeñas nubes o containers que para el caso de Heroku se llaman Dinos o Dinos. El modelo de contenedores, retornándolo nuevamente, utilizado por Heroku es Resumiendo, en Heroku nuestros contenedores o nuestros Docker, si parodiamos con otro tipo de plataforma, se llaman Dino o Dinos. No es otra cosa que los contenedores. Bueno, lo primero que vamos a hacer por supuesto es registrarnos. Vamos a ingresar y darle, si no estamos registrados, Sync Java. Para hacer nuestro registro, aquí llenamos toda la información y creamos la cuenta gratuita. Una vez que la creamos, pues nos llega a nuestro correo electrónico una confirmación del email, la aceptamos y vamos a proceder a hacer el ingreso en nuestro aplicativo. Entonces vamos a hacerle Login para verificar. Voy a ingresar con el correo que yo tengo registrado. y nos aparece nuestro espacio de trabajo. Dice aquí Personal, que es el espacio de trabajo que yo nombré cuando me registré. Y dice que no tengo ninguna aplicación creada. Crear una nueva aplicación. Puedo darle por aquí crear una nueva aplicación y crearía directamente la aplicación en la nube. pero Heroku tiene tres formas de trabajar este concepto. Uno es conectado con GitHub y haciendo el despliegue continuo desde GitHub hacia Heroku. Otro es utilizando el Heroku CLI o una línea de comandos una consola de comandos que tiene Heroku. Y la tercera pues es con componentes de virtualización. Vamos a trabajar directamente con el cliente de Heroku para que podamos estar directamente con su lado. Para tal caso vamos a necesitar instalar en nuestro computador ese cliente en el cual podremos encontrar en Heroku Dev Center vamos a buscarlo por allí Heroku Dev Center y vamos a buscar aquí donde dice Heroku Essentials los diferentes pues aplicaciones que tiene Heroku una de ellas es el Heroku CLI vamos a darle Heroku CLI Heroku CLI como lo dice aquí es la línea de comandos de Heroku y si vamos a estando en la pantalla de Heroku CLI vemos pues el paso a paso se puede instalar por Mac por CLI etcétera para nuestro caso nos interesa Windows entonces simplemente vamos a ir por Windows vamos a escoger la versión que nos corresponda 64 o 32 bits lo cual pues va a generar la descarga de un archivo denominado Heroku 64.exe yo lo voy a cancelar vamos a observar el archivo descargado en nuestro computador equivaldría a este Heroku Heroku guión 64x 64x para el caso mío de 64 bits simplemente llevamos a dar doble clic y vamos a continuar el paso a paso el siguiente 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 sin ningún inconveniente la instalación es relativamente muy sencilla una vez que termine probablemente nos obligue a reiniciar el computador y cuando lo reiniciemos para verificar que el computador en efecto está con el cliente de Heroku instalado vamos a llamar simplemente la consola de comandos o la terminal en nuestro caso y digitaremos la palabra Heroku si todo sale bien y está instalado correctamente pues nos debe decidir luego de instalar Heroku esto versión Heroku 7.53.0 para Windows 32.64 y nos va a decir por supuesto la versión en la que está instalado nuestro Node.js que lo hemos instalado previamente en este momento estaríamos listos ya tendríamos el cliente de Heroku instalado en mi máquina que me va a permitir pues hacer los comandos interactivos desde mi consola de computador desde mi PC hacia mi espacio de alojamiento que ya tengo hecho en Heroku bueno lo siguiente es voy a abrir el proyecto de ejemplo que estamos desarrollando aquí lo tengo tal cual y vamos a abrir para que agilicemos la consola integrada que tiene nuestro editor de código es el estudio code y el primer paso que debemos hacer es registrar este proyecto mi proyecto dentro de Heroku para poderlo registrar pues lo que debo hacer es inicialmente loggearme desde la consola en Heroku para lo cual simplemente estando en mi proyecto estando por supuesto en la estructura de raíz de mi proyecto el que voy a subir todo este proyecto el que voy a subir vamos a escribir Heroku login nos sale este mensaje donde dice press any key to open up the browser to login que le dijiste alguna tecla para ingresar para darle login en Heroku o la Q para salir para nuestro caso vamos a dar enter para que continúe nos carga la pantalla del navegador login de Heroku clic nos está pidiendo que nos logueemos damos login clic en el botón login y ahí dice que por supuesto ya estamos logged in dentro de mi aplicativo Heroku conectado con la aplicación que tengo localmente aquí en este momento ya puedo cerrar esta ventana puedo regresar a mi CRUD o a mi proyecto y aquí tengo que en la consola me está diciendo que el login fue done exitoso y que estoy logueado con el usuario que me registré una vez esté logueado lo segundo es crear el aplicativo entonces vamos a escribirle Heroku create o create él hace un proceso allí e inmediatamente nos crea la aplicación create app done y nos da un nombre directamente el aplicativo https dos puntos de las guarded guarded guion dos guion 74 17 5 guion Heroku app punto com si en este momento yo voy al proyecto y le hago una recarga a la página vamos a observar que ya tengo dentro de mi espacio personal una aplicación creada que es tal cual como me aparece allá guarded punto dos y allí está voy a renombrarla con un nombre pues más más fácil para mí voy a cambiarle ese guarded dos 74 y este 5 con un nombre pues más acorde a lo que estamos haciendo y para tal fin pues el comando de renombrado simplemente es Heroku app apps dos puntos rename menos menos app el nombre que tengo en este momento que para este caso pues es este solamente esta parte guarded 27415 y el nuevo nombre que quiero tener le voy a colocar el nombre probando crude vamos a darle enter y me dice que done probando crude done es decir he hecho el renombrado exitoso voy a hacer un refresh y aquí ya me aparece pues con el nombre un nombre más más conocido para mí más fácil de manejar bueno voy a limpiar aquí esta consola y vamos a hacer entonces la primera liberación para tal caso simplemente le voy a voy a utilizar el comando de control de versiones de git vamos a decirle git add punto vamos a hacer el primer commit git commit un menos m digamos deploy en heroku si en este momento yo quiero ver cómo está pues la cantidad de de control de versiones que estoy utilizando puedo utilizar un comando que me muestre pues qué versiones tengo entonces vamos a decirle git remote menos b en este momento tengo las dos versiones de git la primera versión que tengo está en github una que yo creé originalmente cuando empecé a desarrollar el proyecto en github y también tengo conectada la versión de git pero de heroku que me la permitió hacer el login el heroku login y la conexión con el heroku login es decir en este momento yo ya podría hacer una liberación en mi en mi página de heroku y para ello pues simplemente vamos a editar el comando git push heroku master sería la rama master de heroku vamos a darle un enter y la i comienza a hacer un proceso de activar los servicios y hacer pues el despliegue y las dependencias que requiere el proyecto el tema de las dependencias vamos a revisar ahorita un ítem que acabo de olvidar comentarles un ítem que hay que tener en cuenta bueno aquí en este caso ya nos dijo remote verify and deploy done es decir el despliegue está exitoso vamos a nuestro proyecto vamos a hacer una recarga vamos a notar que inmediatamente el proyecto cambió de color a un lila más más oscuro y si le doy click al proyecto ya dentro del proyecto miren que voy a ver todos los pues este es el área ya en sí del proyecto probando CRUD que tengo quiero que vean la parte derecha donde dice latest activity o la actividad entonces pues todo lo que he empezado a hacer el log de registro de actividades el release inicial aquí le activo un paquete adicional que tiene heroku aquí en este registro ya hizo el primer view it success es decir la primera liberación o la primera construcción y aquí en este momento es donde estamos ya con el software hecho en despliegue total en heroku ya está totalmente desplegado el aplicativo está on encendido y es un dyno o un docker pues o un contenedor por supuesto es del paquete de servicios cero y algo bien interesante tiene installed addons que son cosas adicionales que le puedo agregar a mi proyecto no tiene en este momento ninguna pero más adelante solucionaremos eso de que no las tenga le vamos a agregar un paquete adicional para que nos dé soporte de MySQL y la base de datos olvide decirles tener en cuenta antes de hacer la liberación revisar por favor antes de hacer el git push heroku master revisar nuestro archivo package json revisar tres cosas específicas antes de hacer la liberación desafortunadamente lo oí lo primero es en el package json agregarle esta línea scripts dos puntos abro llave y cierro llave un objeto de json y dentro del objeto json script una línea llave valor la llave va a ser start dos puntos y le vamos a asignar node espacio punto entre comillas lo segundo si observamos dead dependencies dead dependencies significa development dependencies o dependencias de desarrollo probablemente tenga express jspf mysql bueno todas estas librerías que yo estoy utilizando allí en dependencias de desarrollo como vamos a pasar ya a producción debo cortar esas dependencias y pegarlas de dead dependencies pegarlas en dependencies es decir debe quedar como está aquí estas dependencies son ya cuando el proyecto está en producción mientras si todavía están aquí en dead dependencies es porque está en desarrollo aquí en dead dependencies solamente debe quedar node teniendo en cuenta eso el proceso tal cual como lo hice ahí en ese momento ya haríamos el git push heroku master pues que yo desafortunadamente obvié en el caso anterior lo siguiente es ver mi aplicativo corriendo que se llama probando cruz vuelvo a heroku vamos donde dice open up ya me hace el despliegue de una dirección url con mi aplicativo pero me está generando un error de aplicación y probablemente es porque no tengo todavía seteada o conectada a la base de datos proceso que haré en el siguiente video